Ahora vamos a hablar con esa pía. Existe, existe, existe una catarsis que solo vas a vivir en DirecTV, DirecTV Go, la catarsis. Los 64 partidos de Qatar 2022 en vivo y con transmisión multicámara para que elijas con qué cámara ver cada jugada. El equipo de periodistas más experimentado para que disfrutes del mejor fútbol en todos tus dispositivos. Suscríbete, la catarsis solo pasa en DirecTV. Estamos volviendo loco. Vamos, sí, dale, vamos. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas? La tintura de larga duración, elegí a la que necesites para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo. Después de...